¿Está tu mamá? Ahorita está trabajando, pero déjeme el recado y yo se lo doy. No me mientas, yo sé que los abandonó, así que quiero que me entregues la vivienda. No, 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 escurra, ¿y a dónde nos vamos a ir? No sé, con algún familiar, yo qué sé. Pero no quiero tener problemas por tener a dos menores de edad viviendo aquí. Así que mañana mismo me dejas aquí, si no quieres que los eche a la calle. Este casero sí que es un desalmado, mira que charlos como si estuvieran apestados. Pásale, mi hijita. Gracias, pero por suerte, usted es buena persona y nos va a prestar este cuarto de azotea que tiene. La verdad, ni lo ocupo. Tengo varios triques nada más, pero qué bueno que lo van a ocupar ahora que se quedaron solos. Voy por más cosas. Gracias. No va a ser fácil mi canadito, pero juntos vamos a salir adelante. Yo no voy a dejar de trabajar de sirvienta o de lo que sea para sacarte adelante. Siempre te voy a cuidar, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Apúrate, Fermín, que se está haciendo tarde. Me empiezas a dar lata desde temprano, Eloisa. Déjame desayunar en paz. Si querías desayunar con calma, te hubieras despertado más temprano. Ahorita apenas nos queda tiempo. ¿A ti qué vas más lejos a trabajar? Además, mi escuela está bien cerquita. Yo ya estoy muy grande para que me lleves, ¿no? Así que tú vete por tu lado y yo por el mío. Bueno, me voy porque la señora quiere que llegue temprano. Pero nada de andar faltando, ¿eh? Porque después voy a ir a la escuela a preguntar. Entiende que es por tu bien. Así que te apuras para que no se te haga tarde, ¿ok? Ándale. Cámara, pan, cámara. ¿Qué pacho, mi Fermín? ¿Por qué ya te vas a la escuela? No me queda de otra. Eloisa es bien enfadosa. Ya, pero no por eso tienes que ir. Vente con nosotros a don Jale. Sí me dan ganas, pero no quiero tener broncas con mi hermana. Ya, ¿qué pasó? Pues si es tu hermana, no tu jefa. Así que ni le hagas caso. Va, ¿qué va? Al fin que yo lo quiero estudiar, se lo hice a la que me obliga. Sí, órale. Vamos. Apúrate, Fermín. Otra vez se te está haciendo tarde. Ándale. ¡Hijita! No me digas que no extrañaste a tu mamá. No me digas que no extrañaste a tu mamá. Regresaste. Después de tantos años regresaste. Pues sí, sí fueron muchos años los que me desaparecí. Pero, pues, como no tengo ni quien me haga caso, pues me acordé de ti. ¿Por eso regresaste? ¿Porque ya estás sola? No, bueno, si quieres me voy. Yo no vine a que me reprocharas nada. No, no, no. Te puedes quedar. A ver cómo nos acomodamos. Veo que te pusiste muy chula. Espero que ya te hayas casado. No, mamá. Ahorita no pienso en el amor. Primero quiero sacar a Fermín adelante. Pues qué mensa eres. Pensé que ya te habías hecho de él. Mira. Te vas a quedar solterona por andar cuidando a sus cuinques. Eso nunca me ha importado. ¿Y quién es esa señora? Mira, Canelito. Mira con qué sorpresa empezamos el día. Mi mamá regresó y se va a quedar a vivir con nosotros. ¿En serio eres mi mamá? Pues eso dicen. Claro que lo es. Pero ahorita viene... Viene muy cansada. Mira, vete a la escuela, ándale. Para que ella descanse y luego hablan. Más tarde. ¿Qué pasas, mamá? Pareciera que no te dio gusto ver a Fermín. ¿Cómo me va a dar gusto? Si por su culpa me tuvo que ir... No, no, no. Mi hermano no te obligó a tomar esa decisión. No vamos a empezar a discutir. Mejor dime dónde voy a dormir. A ver. Vamos a saber dónde voy a dormir. Ya vine. ¿Qué quieres que haga? ¿Tengo una fiesta o qué? Pensé que te iba a dar gusto verme. Pero de haber sabido ni te digo. ¿Y por qué me va a dar gusto? Pues ni que fueras qué o quién. Soy tu hijo y nos abandonaste. ¿Te parece poco? Pues sí me fui. Fue por ti. Porque solo estorbas. Te puedes largar cuando quieras. Porque esta no es tu casa. Mira, bocoso. A mí no me contestas así. La única que me fue a correr se lo hice. Así que te aguanto si me respetas. No sabes cuánto te odio. Nada de eso es decir que lo vas a hacer. Pachón, mi Fermín. Cha, ¿por qué tan aguitado? Mi mamá regresó a la casa y solo vino a fregarnos la vida. Cha, apenas acabo de llegar y ya te tiene harto la ruca. Si por mí fuera, me salía de mi casa para no volver a verla. Mira lo que son las cosas. Si quieres yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Te podemos incluir en el business para que ganes una lana extra. Es muy sencillo. Solo nos tienes que ayudar a desvalijar coches. Anímate. ¿O qué? ¿Quieres seguir aguantando a la ruca? ¿Y no nos van a cachar? Ya. Si ya llevamos un rato en esto, ¿o qué no? Oye, se las huele de que somos nosotros quien se lleva los espejos, los estéreos, los tapones y las calaveras de sus coches. Anímate, ¿o qué? ¿Estás seguro que no nos van a cachar? Cha, no empieces de niña. Yo te dije de qué se trataba. Aparte, si te ibas a echar para atrás, me hubieras avisado. Está bien, pero ¿yo qué hago? Yo nunca he hecho esto. Cha, mira, carnal. Tú nomás quédate ahí. Si viene la tira, nos avisas que no. Va. ¿Y nosotros? No vinimos a hacernos tarugo. Órale. Cha, mira esa preciosura. Mira ese caballo blanco, papá. ¿No te late? ¿Qué? Disposiciones. ¡Ey! ¡La tira! ¡La tira! ¡Quietos o disparo! Uriel, ya vinieron a preguntar por Fermín. Ella es hermana. Ah, muchas gracias. ¿Tú eres la hermana de Fermín Pérez? Sí. ¿Ya saben qué va a pasar con mi hermano? Estoy analizando cómo está su situación. Soy Uriel García. Soy el abogado al que le asignaron el caso de tu hermano. ¿Y lo van a dejar libre? Estoy haciendo todo lo posible. Pero para que el juez lo deje salir libre pronto, tendrá que pagar una fianza mientras sigue el proceso. Sí, sí, sí. No importa. Yo pido prestado en donde trabajo o vendo las cosas que tengo. Pero, por favor, mi hermano tiene que estar libre. Y voy a hacer todo lo posible. Por eso te pido que confíes en mí y que te calmes. Te mantendré informada de todo lo que sea necesario para que juntos logremos que tu hermano salga libre. Mira, mamá, Fermín ya está libre. Todo gracias a Uriel. Yo solo cumplí con mi trabajo. Pero independientemente de que tu hermano esté libre, me da mucho gusto verte tranquila. Por fin te veo sonreír. ¿Cómo no? Si Fermín ya está con nosotras. Y tú, espero que hayas aprendido la lección, ¿eh? Siempre que hagas algo malo, va a haber un castigo. Bueno, yo me tengo que ir. Pero me gustaría mucho volver a verte. Espero que no tengas ningún problema. Por supuesto que no. Ya tienes mi número. Márcame cuando quieras. Con permiso. ¿Qué le tienes que ver a ese tipo? ¿Ya me sacó? Ya tienes que olvidarlo. ¡Fermín! ¡Eh! Déjalo. No le hagas caso. Es que no me gusta estar enojada con Fermín. Pues tu bormensa. Ese Fermín salió re malo igual que su papá y solo te va a dar problemas. Ahora aprovechate ese galancito que tienes. ¿No te das cuenta que por estar pendiente de un greso perdido como ese niño te vas a quedar solterona? No, mamá. Deja que Fermín se pierda. ¡Tú es tu vida! Yo no voy a hacer lo que tú nos hiciste. Yo no voy a abandonar a Fermín para ir detrás de un hombre. Así no vuelve a ver a Uriel. No lo voy a abandonar porque me necesita. Me da mucho gusto que hayas aceptado mi invitación. ¿Qué película te gustaría ver? Si acepté salir contigo fue solamente para darte las gracias nuevamente por haber evitado que mi hermano fuera sentenciado. Pero es lo único que te puedo ofrecer. Gratitud. Mira, Luisa. No te voy a mentir. Tú me gustas mucho. Me gustaste de la primera vez que te vi. Y me encantaría que me dieras una oportunidad. No, Uriel. Yo tengo una responsabilidad con mi hermano. No puedo dejarlo. No me perdonaría que tomara el mal camino. Ya viste lo que pasó. Te entiendo. Tú te has hecho cargo de tu hermano desde que era un bebé. Pero, por favor, no me pidas que me aleje de tu vida porque no lo voy a hacer. Tal vez tú y yo más adelante tengamos la oportunidad de ser felices. Igual de holgazán que su padre. ¿Y esto eras contento, no? Siempre he dicho que viniste a este mundo a echarla a perder la vida, Luisa. Y lo sigues haciendo. Fuiste tú la que regresó a hacer de esta casa un infierno. Por eso ya me quiero largar. Pues hazlo. ¿Qué esperas? Al fin que siempre has estorbado. Tú solo sirves para dar problemas. ¿Por qué me tratas así? Soy tu hijo. Yo no te echo nada. Con el simple hecho de nacerme molaste la vida. Y no solo a mí, sino a Eloisa también. Que ya es tiempo que sepas la verdad. Eloisa es tu mamá. ¿Por qué crees que ella te cuida y se sacrifica por ti? Porque Eloisa no es tu hermana. Es tu madre. No es cierto. Eloisa es mi hermana. Eso te hicimos creer porque ella era muy chica cuando metió la pata. Dio su mal paso en la secundaria y te tuvo. Y yo de mensa que acepté registrarte como si fueras mi hijo. Pero yo no tengo hijos delincuentes como tú. Mientes. Eres una mentirosa. Eres la peor de las mujeres. Fermín. Ya regresé. Espero que lo hayas pensado bien y no hayas hecho a la tarugada de darle el cortón al abogado por el delincuente de Fermín. ¿Por qué estaba enojado Fermín? ¿A dónde fue? ¿Qué vas a ver? Como si me importara. ¿Qué? Me imagino que ya sabes lo que pasó. No. Vengo llegando. Nada más vi que Fermín salió todo enojado. Es que a tu mamá le gritó un montón de cosas horribles. ¿Qué fue lo que le dijo? Alcancé a escuchar que tu mamá le dijo que su verdadera madre eres tú. Ay, ¿pero por qué le dijo esta mentira? Ya sabes que tu mamá nunca ha tenido un buen corazón. Seguro lo hizo para perjudicarte a ti y a tu hermano. Después arreglo cuentas con mi mamá. Voy a buscar a Fermín. Pero sé que te soltaron, ¿eh? La jaiba y el ostión siguen atorados. Y yo hubiera estado igual si no me pongo trucha. La patrulla salió por el otro lado. Ni la vi venir. Pues para la próxima te tienes que poner abusado, ¿eh? Sí. Ahora más que nunca necesito salirme de mi casa. Está bueno. Te voy a dar chance. Porque la verdad sí necesito a alguien que me ayude a la desbalicada. Pues vamos a brindar, ¿no? Que ya somos socios. Ey, ey, ey. Por lo visto tú no aprendes, ¿verdad? ¿Que no te bastó que te encerraran por andar con este vago? Ya, pues ¿qué pasó? Vamos sin ofender, ¿no? No te hagas el inocente. Aquí todos sabemos muy bien tus mañas. Así que si no quieres que te denuncie con la policía no te vuelvas a acercar a mi hermano. Ya, a ver, presta. Ahora veo porque Fermín no las aguanta. Ándale, Fermín, vámonos. Yo no voy a ningún lado. Ya me enteré de la atarugada que te dijo mi mamá. Pero ahorita vamos con ella para que te diga que no es cierto. Ándale, si no quieres que te lleve de las orejas. Vámonos. Dile la verdad, mamá. Dile a Fermín que yo no soy su madre. Ay, no sé por qué hacen tanto escándalo. Porque lo que le dijiste a mi hermano fue muy cruel. Yo acepté que volvieras a vivir con nosotros porque tenía la esperanza de que fuéramos una familia. Pero me doy cuenta que no has cambiado. Que solo quieres hacernos daño. Dile a Fermín que tú eres su verdadera mamá. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. No es cierto que lo hice hacia tu mamá. Soy yo. ¿Contentos? ¿Cómo vamos a estar contentos si nunca me has querido desde que nací? Yo no sé para qué volví. Solo me llenan de reproches. ¿Saben qué? Ahí se ven. Mamá. Las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para ti. Solo te pido que si quieres regresar es porque has cambiado y no nos vas a volver a hacer daño. Eloisa. Eloisa. Perdóname por haberle creído. Pero cuando me dijo que siempre has hecho todo por mí y que tú eres mi mamá. No, 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 Fermín. Eres mi hermano y solo nos tenemos nosotros dos. Bastante tuviste con el abandono de mi mamá como para que yo te deje solito. ¿Entonces ya no vas a ver a Uriel? No, Fermín. Lo más importante para mí eres tú y estaré a tu lado hasta que estés segura que te has convertido en un hombre de bien. Buenos días. ¡Uriel! Fermín, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Sí. He sido un tonto que no ha sabido valorar lo que lo hice hecho por mí. Pero voy a cambiar. Ya no le daré preocupaciones para que tenga una oportunidad de ser feliz. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fermín. Por eso me enamoré de ella. Si la amas, no la dejes ir. Yo sé que no te aceptó porque se preocupa por mí. Pero voy a cambiar. Ahora estoy convencido que es la mujer más grande sobre la tierra. Y yo voy a lograr que lo sea. Todos los días, Fermín, me voy a dedicar a que tu hermana tenga un motivo para sonreír. ¿Sí? Vamos. Mira quién te traje. Ay, Uriel, qué pena que me ves así. No tiene por qué darte pena. Si vas a ser mi esposa, tengo que conocerte de todas formas, ¿no? Por favor, Uriel, ya hablamos de eso. Lo sé. Pero no porque quieres sacar adelante a tu hermano. No tienes derecho a ser feliz. Mira, si yo acepté darte tu espacio fue por tonto y porque te sentí muy agobiada. Pero ahora que Fermín me dijo que va a cambiar y que se va a portar mucho mejor, y haz tiempo que pienses en ti. ¿De verdad le dijiste eso? Sí, porque yo ya no quiero que te sacrifiques por mí. Tú eres la mujer más grande sobre la tierra y haré que te sientas muy orgullosa de mí. ¿Entonces qué dices? ¿Me aceptas? Con dos condiciones. Una, que me ames mucho y la segunda, que me aceptes con todo mi familia, que somos mi canelito y yo. Porque ya sabes, mi mamá con su problema del alcohol, pues quién sabe a dónde se fue. La primera, cómo no aceptarte si yo te amo con todo mi corazón y la segunda, claro que sí. Cómo no aceptarte si eres la mujer más grande sobre la tierra. con todo mi familia. No hay tesoro más grande que la familia En ella podemos encontrar el apoyo que nos haga falta Lamentablemente existen familias que están rotas Pero habrá alguien que nos amará de manera incondicional Aunque quisiéramos que ese amor venga de nuestros padres No siempre puede ser así Puede venir de una hermana que esté dispuesta a cuidarnos Y hacernos su soporte para que salgamos adelante Una familia debe de ser planeada para que sea sólida y unida Por eso no hay que tener embarazos no deseados Porque a un hijo hay que darle amor No despreciarlo ni abandonarlo si no estamos preparadas para ser madres Seamos conscientes de que una familia unida es un lazo indestructible Que a pesar de nuestras fallas siempre estará para ayudarnos a salir adelante Sin importar que se trate del amor de una hermana Que puede llegar a ser más grande que el de una madre Y si sabemos amar de esta manera incondicional Nos convertirá en la mujer más grande sobre la tierra Pues hoy sí traigo toda la pila del mundo, ¿eh? Así que te reto a lo que quieras A ver quién llega primero a la cima ¿Decías algo? ¿Quién es el mejor, Romina? ¿Te quieres casar conmigo? Sí Saúl, quiero pasar toda mi vida contigo Mi amor, cuento los días para que llegue el día de nuestra boda ¿Tengo tantos planes a futuro? Pues a ver quién gana escalada el muro primero Órale, va, siempre te gano Romina Romina, espérate, no te pusiste el arnés Romina Es en serio, por favor, baja Es muy peligroso, te puedes caer ¡Romina! Poco es lo que pudimos hacer por su hija Varios discos de la columna de Romina se rompieron Y va a quedar paralítica de la cintura para abajo Romina Perdóname, pero no me voy a casar contigo ¿Qué? Tú y yo hemos terminado No me voy a casar contigo ¡Nunca me voy a casar contigo!